Este es el corrido del caballo blanco que en un día domingo feliz arrancará Iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de guada la cara Su nombre jinete, le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelón Cruzo como rayo, tierras mayeritas, entre ceros verdes, suben cielo Llegó hasta el Rosario Y por culiacán, ya se andaba pelando Cuenta que en los coches, ya se iba con el centro Que en los coches, ya se iba con el centro Prolongaron a pasar por Sonora y el Valle del Yaqui le dio su ternura Dicen que cogía mal de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura Llegó hasta el Hermosillo Siguió Paca Borja Y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso por la rumorosa Llegando a Tijuana con la luz del día No, 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 no Cumplida su hazaña Seguó a Rosarito Y no quiso echarse a saber Enseñarán Y este fue el corrido El caballo blanco Que salió un domingo De guada la cara Que salió un domingo Y este fue el problema Seguridad